¡Cálmate, niño! ¿Qué te ca... ¡Ay, güey! ¡Me va a llevar a Tulum! Buenas noches Siga al conejo blanco y escapa del bebé Muy bien, ya se lo van a coger ¡No! Me voy a salvar, van a ver Me voy a salvar ¡Ah, la fregada! ¿Esto qué? ¿Cómo? ¿Esto qué fregados es? ¡Ah! Gran Espíritu Santo, ilumina Mebles, Jesús, María y José Coger biberón en nevera ¡What the fuck! ¿Pero dónde estoy? ¡No, no! ¡Yo me voy! ¡Salida! Siga el conejo blanco y me voy ¡Pues lo voy a seguir! ¡A ver a dónde voy, eh! Ese nivel está cabrón ¿Cómo? ¿Pues qué hace o qué? ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué nivel? Nomás sigo al conejo y ya, ¿no? Pulsa para bajar A ver Pues quién sabe Empieza el sexo ¿Cómo que? ¿Cómo que empieza? ¿De qué hablan? ¿Cómo que me van a hacer el destrozapusis? La locura de Pigman La locura de Pigman Pobre conejito Sé lo que buscas No lo encontrarás aquí Es mío El doctor ¿Cómo? Hoy es noche de sexo, entonces A ver A ver ¡Banda! ¡Ayúdenme! ¡No! Ya se está quemando esta fregadera ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Son muy motivacionales Ustedes ¿Qué pedo? ¿What the fuck, niño? ¡Ey! ¿A dónde fuiste? No, no, no Me das esa llave No te la metas por el Por el ano Niño, ven Si no vienes, niño Te voy a poner a cuno Estás advertido, ¿eh? A la una A las dos Y a las tres ¿Qué? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Te dije Yeah Ven Ven Ya, ven Coge al bebé ¿Cómo lo ¿Cómo le doy duro al bebé, pues? No es cierto, no es cierto A dos Ah Esto Esto, 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 esto ¿Verdad? Gracias Ahí está, ¿no? Falta otra Esta, esta, esta No es música de piano Mira, pues Entonces, ¿qué fregados es? Partitura ¿Esto es una partitura? Sí, sí, sí Esto creo que es una partitura A ver, va aquí Con madre Falta algo más Entonces falta Ah, pues aquí está Listo Listo Ahí les va A esto le llamo duro dos horas Duro dos horas Haciéndolo bien rico Wow De las chicas Soy su favorito ¡Ah, caíste, chamaco miado! Era un truco ¿Eh? Ven Ya dame esa fregadera Eso ¿Qué es esa fregadera? Oye, es como las lavadoras Es como las lavadoras Aquí hay un narcotúnel Vámonos Un narcotúnel Con madre A ver Vámonos de aquí A vivir Chapo Y si mi hijo es hijo del chapo Niño Agárrense, banda En ese disco Dicen que está Dicen que está la canción de Kuno Escucha el disco A ver ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ya valió madre! Ahorita encuentras la droga XD ¿Cuál droga? ¡No! Encontré un disco Mira ¡Chin! Perdóneme, banda Yo no quiero Yo no quiero Pero no tengo otra opción Ni modo Vamos a escuchar a Kuno, banda ¡No, padrino! Lo siento, chicos Lo siento ¡No! ¡Caíste, niño! ¡Caíste! Ahí te quedas Escuchando a Kuno ¡Chamaco estúpido! ¡A huevo! Perdóname, niño ¡Es por tu bien! Llamar al ascensor ¿Cómo? ¡Vámonos ya! ¡Caíste! ¡Maldición! ¡Un apagón! ¡Ay, no! ¿Saben qué? ¡Se cancela! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Que el niño no nos vea! ¿Dónde está el niño? Se quedó allá, ¿no? Escuchando a Kuno Creo que sí, creo que sí ¡Vamos por buen camino! ¿Acá? ¿A dónde? ¡Manda! ¡Va leñonga! ¡Ya sé! ¡Pero! ¡Chin! ¡Ya valió madres! ¡La energía! ¡Dónde prendo la energía! ¡Investiga las cajas de fusibles! ¿Cuáles son las cajas de...? ¡Ah! ¡Coger fusibles! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Contraseña! ¡No! ¡Friegues! A ver, contraseña ¿Cuál es la contraseña? Sin energía ¡Ah! 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 ¡Abrir! ¡Ah! Ok, soy bien inteligente Me lleva pura falla ¿Cómo así, Kiki? ¿Cómo así? Tranquilo Ahorita lo arreglo Yo soy ingeniero industrial Yo sé qué hacer, guachen Fusible equivocado ¡Oh! ¡Qué la fregada! ¡Aquí va! ¡Bien! 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 Falta fusible ¿Un fusible de estos aquí? ¿O ya no? No, estos no, ¿verdad? Ahora un fusible rosita Un fusible rosita ¿Dónde están esas? ¿Aquí? ¿Qué de esa madre? Coger al rey No, no quiero coger al rey ¡Li! ¡Ah! ¡Bien! ¡Qué fácil! ¡Listo! Sin energía ¿Qué fregados? ¡Hijo de tú! ¡Ey! ¡No son cohetes! ¡Deja de hacer tu desmadre! ¡Ay! ¡Chin! ¡Me metió un virus el niño! ¡Padrino! ¡Gracias por los bits! ¡Uy padrino! ¡Si usted es ingeniero! ¡Sí! ¡Si soy ingeniero! ¡Pero este niño no me deja aquí trabajar! ¡Ya! ¡A la fregada! ¡Quédate ahí adentro! ¡Estás castigado! ¡Órale! ¡Así me hacían a mí en la escuela! ¡Me encerraban en el casillero! ¡Ahora te quedas tú ahora! ¡Déjame hacer mi chamba! ¡Chamaco miado! ¡Ya! ¡Listo! ¡Hijo de tú! ¡Lo vas a tronar! ¿Verdad? ¡Joder! ¡Puta! ¡Ya! ¡A la fregada! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Ven! ¡Perdóname! Nomás porque no te puedo abortar porque ya no sería muy legal que digamos ¿Dónde te pongo? ¿Aquí adentro te pondré? A ver niño ¿Si cabes? Ok Creo que ahí estás comadre ¡Chin! 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 ¡Su patita! ¡No! ¡No! ¡Perdóname niño! ¡Es por tu bien! ¡Es por tu bien niño! ¿Saben qué? Voy a cerrar esto por si acaso Tal vez tenga que cerrarlo Ya Ahí está ¡Hijo de su...! Ahora busca en el locker y en la pizarra ¿Cuál locker y el pizarra? ¿Pizarra? ¿Cuál pizarra? ¡Ah! ¡43! ¡43! ¡Ah! ¡La llave! Ok ¡43! ¡47! ¡43! ¡47! ¡Pero esto pa' qué fregados es! ¡43! ¡Y 7! ¿Pa' qué? ¿Esto pa' qué? ¡Perdóname Saoco! ¡Perdóname Saoco! ¡Pero! ¡El aborto ya es legal en México! ¡Y no especificaron de qué edad! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Te irá mejor en el bote! ¡Saoco! ¡Jeje! ¡A huevo! ¡Ay! ¡Pobre Saoco! ¡Me caía bien el vato! ¡Era un desmadre como su papá! ¡Pero ya ni pedo! ¿Verdad? ¡A ver! ¡Ya! ¡Pongo esta fregadera aquí! ¡Ya estamos comadre! ¡Sí! ¡Vámonos ya! ¡A dormir! ¡Saoco! ¡Saoco! ¡Era broma! ¡Era broma Saoco! ¡Era broma! ¡Era puro Koto! ¿Cómo crees que te vamos a abortar mijo? ¡No escape! ¡No escape! ¿Cómo que no? ¿Izquierda o derecha? ¡Nada tan menso el Saoco! ¡Yo me voy por acá! ¡No te voy a seguir tu jueguito eh! ¡Qué fregados! ¿Y aquí qué? ¡Hijo de su madre! ¡Requiere llave! ¡Chinga tu madre! ¡Ni modo! ¡Ya valió padrino! ¡No es cierto! ¡Al Saoco nomás es un desmadre! ¡Y ya! ¿Verdad Saoco? ¡Don't leave! ¡Que no lo dejes! ¡Qué pedo Saoco! ¡No manches! ¡Yo no sabía qué era el hombre araña! ¡Me hubieras dicho men! ¡Y no te amortaba tonto! ¡Míralo! ¡El hombre cricoso y araña! ¡Por los ojos! ¡No madre! ¡Ese Saoco es un hijo de su... ¡Uy! A ver para acá ¡Llamar a ascensor! ¡Listo! ¡Comadre! ¡E la madre! ¡Saooco! ¡Saooco! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Saooco! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Qué me... ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Koward! ¡Qué es Koward! ¡Saooco! ¡Por qué eres una lagartija! ¡Estaba en la mesa la llave! ¡Qué mesa! ¡Mesa que más aplaude! ¡Sí! ¡Mesa que más aplaude! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí te ves Saoco! ¡Te veas mejor en el bote! ¡A dónde! ¡A dónde! ¡Y para acá! ¡Para acá! ¡No! ¡No! ¡Cerrado! ¡Escape! ¡No! ¡Por aquí no! ¡Venga tu madre! ¡No me friegues Saoco! ¡No me friegues! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Triangulito! ¡Triangulito! ¡Luna! ¡La madre! ¡Una luna! ¡Una luna! ¡Luna! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Listo! ¡Y un triángulo! ¡Ahí está! ¡Con madre! ¡Con madre! ¡Te ves en el bote Saoco! ¡Ahí te ves Saoco! ¡En la... ¡Qué pedo! ¡Qué fue eso! ¡Saoco! ¡Ahí te ves! ¡No! ¡No! ¡No me dejes solo! ¡Quédate aquí! ¡Quédate para siempre! ¡No! ¡No! ¡Taz wey! ¡Taz wey! ¡Le suplica de... Dejastur! ¡Ah! ¡No se ha acabado! ¡Se lo quiere llevar a la Netzo! ¡Pues tendrá que venir a por mí! ¡La salida! ¡Este ya es el último capítulo! ¿No? ¡Coge el biberón! ¡Ay! ¡Hazte como si no pasó nada wey! ¡Hazte como si no pasó nada eh! ¿Qué? ¡Lo voy a agarrar a... ¡Ahorita me lo voy a madrear! ¡Ven Saoco! ¡Ya! ¡Ya me tienes harto! ¡Tómate esta fregadera! ¡Mira una llave aquí! ¡Ah! ¿Crees que me va a hacer menso? ¡Ya encontré tu llavecita! ¡Déjate cambio! ¡Todo está al revés! ¿Verdad? ¡Mira otra llave! ¡No! ¡Ya va a valer madres! ¿Verdad? ¡Hay muchas llaves! ¡Ay! ¡Hijo de su puta! ¡Es que ya volvió del reclusorio! ¡Ah! ¡Por eso ya está más tranquilo! ¿Quieres dejar de bailar? ¡No! ¡Está bailando! ¡Con la música! ¡No! ¡Mi hijo es TikToker! ¡No! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Es la música! ¡Se está reiniciando! ¿Sabes qué, Saoco? ¡Ya no te voy a hacer caso! ¡Ah! ¡Conejo! ¡Siga el conejo! ¡Llave con corazón morado! ¡Ah! ¡Aquí es donde alguien me dijo que ya no tenía que hacerle caso al de este! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no lo tengo que pelar! ¡A huevo! ¡Como si fuera papá de Latinoamérica! ¿Qué es esta fregadera? ¡Coger tren! ¿Y esto pa' qué? ¿Este desmadre pa' qué? ¿Esto qué? ¿El Saoco y sus juguetes raros o qué? Me lo voy a llevar ¿Saoco? Alimentar al bebé ¡No! ¡Ni madres! ¡No! ¡Ni madres! ¡Tad wey! ¡No a la fregada! ¡Voy por cigarros! ¡Ahí te ves eh! ¡Uy! ¡Ay wey! ¿Tú también vas por cigarros? ¡Tú no vas por cigarros! ¡Ya! ¡Vete allá! ¡Yo me voy por cigarros men! ¡Gracias! ¡Hijo de tu madre! ¿Quieres cigarros? ¡Toma! ¡Allá están tus cigarros! ¿Te gustan esos cigarros? ¡Eh! ¡Dímelo! ¿Te gusta hacer tu desmadre? ¡Eh! ¡Cállate Saoco! ¡Cállate! ¡Yo me tiro! ¡Hasta! ¡Madre! ¡Pau! ¡Toma! 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 ¡Ya! ¡Ya Saoco! ¡Ya! ¡Díjame en paz! ¡Cállate a tus pies! ¡Tus fregaderas! ¡Ira pues! ¡Ira pues! ¡Ira pues! ¡Este es el pantalón lleno de Cherry Boom! ¡Ah! ¡Es que comió Chetos Frammy Hijo! ¡Mi hijo! ¡What the fuck! ¡Es que comió Chetos Flammy Hijo! ¡Por eso tiene su ano así lleno de fuego! ¿Verdad? ¿Verdad Saoco? ¡Acostar al bebé! ¡No! ¡Ni madre! ¡Ya me voy yo! ¡Ya me voy yo sin Saoco! ¡No le voy a hacer caso! ¡What the fuck Saoco! ¡Qué pedo! ¡Saooco! ¡Saooco! ¡Qué pedo! ¡No se calma! ¡No miro a la tele! ¡No voy a mirar las teles! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡No voy a... ¡No! 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 ¡No miro a la tele yo! ¡Nada de Saoco! ¡Nada de Saoco! ¡Pero ahorita no! ¡No! ¡No! ¡Saooco! ¡Yo no quiero ver la tele! ¡Que no quiero ver la tele! ¡Déjame en paz! ¡Saooco! ¡No! ¡No! ¡No me gusta ese canal! ¡No! ¡Yo no veo canal 5! ¡No! ¡No! ¡Saooco! ¡Tal wey! ¡Tal wey! ¡No! ¡No! ¡No quiero ver ahorita en TV! ¡Ahorita no quiero ver en TV! ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Saooco! ¡Tal wey! ¡No! ¡Saooco! ¡Te estás pasando de madres! ¡Eh! ¡Vete! ¡Calma! ¡No! ¡Qué pedo! ¿Por qué Saoco tiene cara de microondas? ¡No manches! ¡Está bien raro el Saoco! ¿Ahora qué? Acostar al bebé Está acostado ¡No! ¡No! ¡No voy a acostar! ¡Toma! ¡Fuck you man! ¿What the fuck? ¿Por qué Saoco tenía? ¿Alguien sabe por qué Saoco tenía un... Un trono de Game of Thrones? ¿Dónde lo compró? ¡Es Gucci! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué pasó? ¡Hora de dormir! ¡No! ¡No! ¡Huevos! ¿Cuál hora de dormir? ¡A esta hora empieza lo bueno! ¡No voy a ver esos ojos! ¡No los voy a ver! ¡No los voy a ver! ¡No! ¡No voy a ver esos ojos tampoco! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡No me voy a dormir! ¡No me voy a dormir! ¡Este! ¿Saoco? ¿Qué le hago a Saoco? Es que ya... ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Lo agarro? ¿Lo llevo a la cuna? ¡Viene el Vaticano! ¡Ojalá que viniera el Vaticano! ¡Saoco! ¡No manches! ¡Ya salió el sol! ¡Ven a ver el Eclipse! ¡Men! ¡Ven a ver el Eclipse! ¿Qué? ¿Qué me aviente? ¡Ah! 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 Yo pensé que tenía que tirarme yo ¡Ay! Bien suicida yo Perdón, perdón Es que ando bien emo Ando emo ¡Vente niño! ¡Órale! Te voy a enseñar un truco ¿Eh? ¡Mira! A mí me gusta mucho un artista Que se llama Cancerbero ¡Ve! ¡Hice como él! ¡Wiii! ¡Listo! ¡Comadre! ¡Ya lo aborté! ¡Vámonos ya! ¡Qué facilito! ¡Ya nos vamos! ¡Vulnerable! ¿Ahora qué? ¿Qué más? ¿What the fuck? ¿Un Among Us? No, yo no voy a seguir el Among Us Yo voy a seguir el conejo Al conejo lo sigo yo No a la Among Us ¡Venga che pa'cá! ¡Ah! ¡Salida! Ya lo pasamos ¿No? Uy así si me quedo Ya ves pa' ya ves ¡No! ¡Ya la madre! ¡Ya! ¡No! ¡Ven! ¡Me haces daño y luego te arrepientes! Ok Saoko Aquí va a salir Y yo voy a correr Hombre Me preparé para esto Toda mi vida Toda mi vida Para este momento ¡Lagartija! ¡Ay! 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 ¡El hombre perico! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡O el hombre lagartija! ¡Yo qué sé! ¡Salida! ¡No! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Lip! ¡Como que no! ¡Fuck you! ¡Man! ¡Fuck you! ¡Piece of shit! En el ninja casi termina Ya me tengo que ir ¡Sí! ¡Sí! ¡Creo! ¡Creo! ¡Me! ¡Ya! 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 ¡Mira! ¡Nos vamos a perseguir hasta lagartija humana! ¡Y listo! ¡Ahorita terminamos! ¡Kowar! ¿Qué es Kowar? ¡No escape! ¿Cómo que? ¡No! ¡No! ¡Sí escapo! ¡Sí escapo! ¡Huevos! ¡Huevos! Es que sí está guapo Sí está guapo mi hijo O sea O sea O sea Sí está guapo Está un poco Mira ¿Ves? Nomás está un poco curiosito Está un poco curiosito Pero está guapo mi hijo Va, va, va Love you Un beso por esperarme ¡Ay! Me cerraron la puerta En el... ¡Ay! ¡En la madre! ¡Un cabezón! ¿Qué pedo? ¿Te parece al de Marvel? Al villano ese Que se llama No sé qué fregado De... Que tiene una cabezota Loco ¿Sabes cuál? El ronzo Con una fregadera así Corre conejito No estás solo Siempre habrá más ¿Ya acabé, no? ¿Ya? Lo acabé Gracias por jugar Ponto habrá más En 2022 Si no vienes niño Te voy a poner a Kuno Estás advertido, ¿eh? A la una A las dos Y a las tres ¡Suscríbete!